¿Qué es la mejor realidad? Creemos que la mejor realidad uno la tiene cuando ve las cosas, cuando recorremos el barrio. Y así lo hace el gobernador y así nos lo pidió a todos los ministros, todos los secretarios de Estado. Así que acá estamos acompañando al intendente. Este es un proyecto que trabajamos en conjunto, la elaboración la hicimos juntos con los equipos técnicos de provincia, liderando y coordinando junto a los equipos técnicos de aquí de Sunchales y también con el Estado Nacional. Esto es una obra en mayor parte financiada por el Estado Nacional, también con aportes de la provincia. Y creemos que cuando todas las partes ponen algo, los proyectos tienen otro sabor, tienen otro condimento. Así que acá estamos, trabajando junto a la ciudad de Sunchales. Bueno, se abrieron dos sobres. ¿Cuál será la propuesta ganadora? ¿Cuándo tendremos la posibilidad de enterarnos? Bueno, nosotros ya en 15 días tendremos que tener la adjudicación. La idea es que en el mes de agosto ya sea una obra que esté iniciando. Esto es una obra de un condimento vial grande, porque hay que hacer cordones cunetas, hay que hacer un desagüe alumbrado. Hay que hacer un edificio que va a tener, va a ser un edificio, un nido como lo llamamos, que va a tener talleres, va a tener mucha acción de los vecinos. Es un edificio para la ciudad, es un edificio para que puedan usar los vecinos. Así que, bueno, como toda obra, siempre pedimos que se sumen los vecinos, que se sumen las instituciones. Para nosotros estar aquí en el Club de Bochas es importante, porque es una institución del barrio. Y es lo que como política general nosotros queremos, que las instituciones y los vecinos sean partícipes activos de cada obra. La obra por sí sola es una cuestión fría, por decirlo de alguna manera. Pero lo fundamental es que es una obra que va a cambiar la vida de la gente, porque es un barrio de trabajadores. Es un barrio que necesita y merece vivir con la misma calidad que tiene cualquier barrio de la ciudad. Bueno, recordanos el monto de inversión sobre este tipo de infraestructura. La inversión va a terminar siendo de alrededor de 20 millones, falta terminar la definición. El convenio con naciones de 16 millones, la diferencia la va a aportar el gobierno de la provincia. Y siempre es independientemente del monto, el beneficio que tiene para las familias. Como decía antes, es un barrio de la ciudad que necesita y merece tener esta obra, para darle igualdad de oportunidades a todos los santafesinos. Bueno, Intendente, cuéntenos un poco acerca de toda la expectativa que hay alrededor de esta apertura de sobres, con esta obra de infraestructura tan importante para la ciudad de Sunchalice, en particular en este barrio cooperativo, en el sector Franza tan postergado. Y ahora, con esto, va a estar mucho más integrado al resto de la comunidad. Sí, es que justamente esa es la idea del proyecto, del programa, que se aplica en conjunto con el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la provincia, tratar de integrar a los sectores más postergados, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros presentamos un proyecto en su momento mucho más abarcativo, de otros sectores de la ciudad también, y lo que nos aprueban es, para intervenir en el sector Franza, con obras muy importantes, escuchamos recién una oferta que supera los 20 millones de pesos. Y esto implica obras de desagües, de cordón cuneta, alumbrado público, un salón de usos múltiples, y también suscribimos un convenio para un aporte de dinero importante, por sobre esos 20 millones, para programas de desarrollo humano, de inclusión, que tienen que ver con el deporte, con talleres, con capacitaciones, todo contenido en nuestra propuesta que hemos elevado en su momento, ¿no es cierto? Después, lo que hizo fue el Gobernador firmar un convenio con la Secretaría de Evita de la Nación, y ahora se siguieron los procedimientos correspondientes, y recién nos concurrimos ya al acto de apertura de sobre, con lo cual, luego se hace la adjudicación, y en poco tiempo comienzan las obras. Bueno, importante lo que decía Leone era de tener y mantener las fuentes de trabajo local, ¿no? Todo lo que tenga que ver con albañiles, ojalá que así sea, ¿tienen pensado de esta manera que se lleve a cabo? Esa era nuestra idea, nosotros intermediamos para que empresas locales realicen ofertas, lamentablemente por la formalidad que hay que cumplir en estos casos, no llegaron a presentarse, la oferente es de Rafaela, pero lo que vamos a hacer es tomar contacto con ellos, porque es una empresa muy reconocida, para pedirles esta tercerización en mano de obra local, para que el impacto sea completo, ¿no es cierto? Que, como bien decías vos, esto posibilite de generar movimiento, actividad económica, que lo estamos necesitando en estos tiempos acá en la ciudad, ¿no? Aprovecho para hacerte un comentario, que hoy venía el Gobernador, estaba programado con su presencia este acto, lo que pasa es que está en un pozo operatorio, ayer hablamos por teléfono, hablamos de los actos del día de hoy, de la asamblea de Sancor, y del plan de negocios que en conjunto tenemos elaborado, él me dejó saludos para todos los unchalenses, me hizo un chiste, como dice que está imposibilitado temporariamente del pie, pero no de la cabeza, así que dice, mandame todo lo que necesite, que yo estoy activo, y bueno, nos pone contentos también ese apoyo constante del Gobernador. Y otra cosa que quería agregar, que estamos acá en el Club Belgrano, y que dentro de muy poco, en los alrededores, en aproximadamente nueve cuadras, se va a pavimentar, porque este es el sector nueve. Así que bueno, las obras vienen, estamos en un trabajo conjunto con los distintos niveles de gobierno, me parece que es un buen momento, y que el Estado está donde tiene que estar, y actúa como debe actuar.